El crausismo es un movimiento que, como la palabra indica, se inspira en la filosofía de Eckart Christian Friedrich Krause, un alemán coetáneo al idealismo alemán. Fue compañero de Hegel y alumno de Schelling y de Fichte. Como tal, el pensamiento escolástico español, Krause lo pudo conocer, pero no hay una influencia tan directa. En cambio, en el crausismo español hay que decir que de los lugares donde Krause más va a influir y de modo más neto, no solamente en las ideas, sino en la generación de instituciones tan importantes y todavía recordadas como la institución libre de enseñanza, a través de figuras como Género de los Ríos, por ejemplo, Francisco Género de los Ríos, el crausismo, muy abanderado a veces por grandes e importantes catedráticos de filosofía del derecho, como Género de los Ríos, pues sí que, desde luego, tomó buena nota de la importancia de la escolástica española, sobre todo en el ámbito, vamos a llamar, jurídico-político en la fundamentación del derecho internacional. Personajes como Fernando de los Ríos, que también formó parte de la línea del institucionismo y el crausismo, pues valoran esa influencia, no tanto por una sintonía entre crausismo y esa escolástica española tan rica, de Suárez y también Vitoria y otros autores, sino por el interés en las ideas de justicia, de derecho subjetivo y otras. Entre mis compañeros de investigación, la profesora Adelia Manzanero, recuerdo ahora un artículo que habla precisamente de la presencia e influencia de Suárez y toda esta tradición riquísima de la escolástica española en lo que llama la Edad de Plata, que es un poquito la edad cultural en la que desemboca la influencia del crausismo en España a principios del siglo XX. Eso se podría decir así en palabras muy resumidas. Gracias por ver el video.